¿Por qué llevo el pelo así como lo llevo? Pues primero creo que debería decir que la mayor parte del tiempo ando con mi cabello afro y muy pocas veces durante el año o cada año y medio me trenzo. Yo creo que llevar el cabello así para mí significa no negarme a mi historia, no negarme a toda esa herencia que me han dejado mis ancestras y mis ancestros y asumirme política, social, históricamente como una mujer negra orgullosa de sí misma.